mira tengo amigos tenemos los últimos audífonos auriculares como les digas tú de sony estamos hablando de los sony y lt estos son los powers son ultra wear ok bastante interesante mucha información se voy a hacer un unboxing rápido que mira primero caja negra información hay mucha información por todos lados por acá nos dice que el asistente de google no de soporta pero si soporta alexa creo que sí y ya porque por acá nos está diciendo que el lt hace referencia al powerful al bajo más potente que se activa y se desactiva con un botón que dice más potente y se puede activar también el el base ok cancelación de ruido máximo hasta 30 horas de duración su presión de orilla está bueno hay tres idiomas diferentes el inalámbrico cancelación de ruido cascos la referencia es wh lt 900 n son el corporation que ya está bueno este se llama color gris forestal te voy a avisando de una vez tiene con cable viene con el cable usb de carga cable de datos estuche carrying y ya está aunque por acá más información ves dice que es está hecho o es soporta ipod iphone y ipod ok alexa alex integrado viene con alex integrado y soporta google es decir alexa lo trae internamente pero google lo puede hacer desde un teléfono ok por acá dice que tiene audio 360 que es una tecnología que ya ha patentado ya demostrado son y muchas veces 30 horas de uso multipoint o sea que puede estar conectado a dos dispositivos como el teléfono el teléfono y el computador y cancelación de ruido ok lo estaremos rápidamente y a ver qué onda perdón ok sale la caja del sobre y aquí ya tenemos estos solífonos que de hecho es por acá que se abre que se abre se abre y ahí está mira sigue trayendo una información importante hay una aplicación que se llama sony heart phone no sé si es esa así sony heart phone con él así se llama y la puedes descargar de aquí y te va dando el 123 para hacer la conexión y actualizar tu dispositivo acá abajo ver primero el estuche pero antes de eso acá abajo viene todo lo que es manuales de información casco y todo ese tipo de cosas acá está vuelve a tener el tema de la información de la aplicación de cómo descargarla y eso ok y bueno información que siempre ha llegado ahora no vamos a lo importante este por aquí a un lado porque también nos vamos a medir a pesar estuche bastante bonito se ve muy muy bonito el tema del estuche se ve como de lujo verdad y como te decía viene el cable para conectarlo si no tienes o si tienes un teléfono todavía con este tipo de entrada y el cable de carga con usb tipo c ahí está esos son los dos dice sony que son más o menos 30 horas de uso ok vamos a pesarlos a ver qué onda que tan pesados son y pesan 254 gramos obviamente porque están cerrados verdad algo que me ha gustado que ya los había visto es que se pliegan bastante bien y quedan muy muy compactos ve entonces no ocupa tanto espacio a ver qué más vamos a ver vamos a ver voy a retirar esta pesa que ya no la necesitamos el botón del ULT el botón para cambiar la cancelación de ruido el botón de encendido el botón perdón el puerto vc de tipo c y la conexión alámbrica aquí no hay nada pero quiero mostrarte esto no sé si alcance a ver muy bien mira la cantidad o el micrófono tan grande que tiene para escuchar la cancelación de ruido y tienen algo que es la cancelación de ruido adaptativa que funciona bastante bien yo los estoy probando en el lanzamiento mira se repliegan verdad y están bastante bien bueno hasta aquí el unboxing vamos a ver qué más información tenemos bueno tecno amigos gracias por ver este unboxing de estos audífonos ya venimos con el review en un próximo vídeo así que suscríbete y activa las notificaciones